¿Qué es lo que más nos gusta decir, opinar del rival y menos de una situación quizás extrafutbolística? Pero bueno, lo primero es solidarizarnos como colegas, como parte del fútbol también, con la situación penosa que están pasando. Bueno, ojalá encuentren las soluciones, que encuentren el apoyo para poder salir adelante. Eso en la fase extrafutbolística, en la económica. Y en lo deportivo, bueno, son los avatares de este deporte, es decir, hay veces que las cosas no salen. Pero bueno, ojalá también puedan ver la luz y salir adelante, que esta ciudad siga teniendo la llegada de los equipos de primera división. Y para ello hay que apoyar a Fuerza Amarillo, que es el único club que puede hacer que eso siga existiendo. Y lo que sí nos compete es hablar del partido y de nuestro equipo. Y bueno, creo que todo se solucionó en el primer tiempo. Los muchachos, pese a la falta de fútbol competitivo que acarreaban, hicieron un gran partido. Para ellos el partido fue de 45 minutos, entraron a jugar una final y le hicieron muy bien. Después, bueno, nosotros con los cambios fuimos haciéndolo ancho para ir estirando, para tratar de no acumular cansancio, porque sabemos lo que viene el miércoles. Y de ahí en más, todas finales, tenemos que tratar de estar bien, fuertes, en lo anímico, en lo físico. Y bueno, hoy veníamos a por los tres puntos y en busca de la punta. Y bueno, hasta este momento, en este minuto, lo hemos conseguido. Así que a descansar y pensar en lo que viene. Buenas tardes. Sin duda que mucho. Veníamos de unos cuantos partidos sin convertir y hoy lo hicieron. Lo hicieron jugadores que necesitan también del gol. Uno que espiritualmente es grandísimo. Matamoros, muy contento con él, con el partido y con el gol que nos puso en ventaja. Pero para el resto, para el resto también, el saber de que hoy se pudo llevar a Guayaquil los tres puntos y era lo que veníamos a buscar. Así que los que descansaron, sin duda que van a ver en esa recta final, del atrasado, postergado con Barcelona y los otros cuatro partidos, el salvar el año, ganando esta etapa y jugando la final con el fin. Eso es lo negativo, yendo a lo de Mejía, a lo negativo que nos deja este partido. Una de las posibilidades de acumulación de Amarillas estaba ahí en esa zona, ya sea Guagua o Mejía, y optamos por jugar a Marlon, obviamente debido a la juventud y que ha tenido una mejor preparación para jugar tres días después. Pero bueno, eran los riesgos que se corrían, a veces, como en el caso de hoy, juegan para mal. Pero bueno, no hay inconveniente en eso porque, por suerte, tenemos jugadores que lo pueden subrogar y de buena forma, más allá de sentir la ausencia de un jugador que está jugando muy bien. Y lo positivo, aparte de los tres puntos, es el retorno de varios jugadores al primer equipo, varios. Y la dosis goleadora de esos dos que tú decías, Bruno y Brian, no se le pudo dar, no le quedó ninguna a Marlon, que también hubiera sido importante. Pero bueno, con lo hecho nos damos por satisfecho y ver si eso refuerza su parte anímica. Porque saben que ahora el arco no está tan cerrado y bueno, quizás sea la solución para nosotros que nos estaba costando bastante llegar al gol. Y los que no tuvieron, es evidente decir, producto del partido del próximo miércoles, no se podía pretender de que hoy jugara 90 minutos y llegara en buenas condiciones, habiendo jugado también el día miércoles otro 90. Por ser puntual con los nombres que usted dijo, Mondaini, Gaibor, Preciado, Guagua, que fueron los que salieron, obedecen a distintas razones. Es decir, obvio lo de Preciado, porque había acumulado cinco amarillas, era un cambio obligado. Lo de Gaibor, prácticamente similar en el sentido de que había terminado muy sentido con una inflamación. Si bien mejoró, era un riesgo el hacerlo jugar hoy, quizás no podía quedar en condiciones de estar a la orden para el miércoles. Y Mondaini, Luna, Guagua, fueron precisamente para que descansaran. También se había pensado en Lastra y en Pabuí, pero bueno, ellos tuvieron una mejor recuperación. También el caso de que Sebastián, en el último entrenamiento, tuvo una molestia en los autores. Y hubo que jugar no era por Osvaldo, por lo menos 45 minutos, como aconteció. Y él respondió. Pero bueno, nosotros no jugábamos hoy solamente, si bien es una parte importante, siempre lo que resta es más importante, ¿no? Así que no estuvo mal el hecho de guardar algunos jugadores para que tuvieran más energía en el clásico que va a ser una final.